que tal todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la academia de pique aquí en el centro de barcelona hoy quería volver a mis palabras preferidas o palabras que uso mucho en mis clases la efectividad cómo puedo ser más efectivo como jugador qué es lo que necesito para ser más efectivo y como comenté en el vídeo creo que el primer vídeo que hice a principios de año que básicamente aunque no sea necesariamente explícito pues el profesor cuando está en una clase está intentando ayudarte con con o bien tocar la bola directamente evitaba tocar atrás está intentando ayudarte con darle más en el centro en el centro del palo evitar la punta evitar el talón está intentando ayudarte con tener una relación estable efectiva de la línea de tu swing respecto al objetivo en la orientación de la cara y si puedes hacer esas tres cosas con cierta velocidad vas a poder gestionar tu juego con cierto cierto éxito entonces muchas veces aunque no necesariamente tan directo tan explícito en las clases estoy intentando ayudar al jugador alumno a conseguir una mejora en todas o en uno en uno de esos esos aspectos entonces es muy importante identificar y dedicar cuáles son tus tus tendencias qué es lo que está haciendo que no conoces tan efectivo en el campo estás tendiendo a tocar atrás con cierta frecuencia la bola coge una curva que se aleja se aleja del objetivo al final de su vuelo notas que el palo se escapa de las manos después del momento de impacto y así eso es señal de un golpe no centrado entonces me gustaría que concentrarais un poquito en eso analizar ver un poco qué qué es lo que estoy tendiendo a hacer en el campo dónde van mis bolas tengo tengo tendencia a hacer una curva excesiva izquierda de derecha o de derecha a izquierda tiendo a tocar atrás tiendo a no controlar no levantar la bola y eso es señal de no no controlar la altura de la cabeza del palo que es una de las claves de poder pues levantar la bola y poder rozar el césped a la izquierda de la bola a todas estas cosas son elementos básicos del momento de impacto y saber a qué juegas que qué es lo que es lo que está que es lo que estoy haciendo en el momento de impacto para provocar provocar el vuelo de la bola que típicamente veo entonces si analizas no se coges después de una vuelta dos vueltas te sientas y ves qué es lo que me está pasando qué es lo que me está pasando puede que te esté pasando todo todo entonces ya tienes un poco más de trabajo pero puede que simplemente que notes que no mis bolas soy capaz de enviar bastantes bolas hacia hacia el objetivo pero a mi tendencia si fallo es la bola se me se me abre demasiado vale pues cara del palo qué es lo que está haciendo que la cara del palo llegue un poco más abierta la cierro qué es lo que está haciendo que la cara del palo llegue un poco cerrada respecto a mi línea de tiro tocó atrás vale pues qué cosas pueden estar incidiendo en mi habilidad en mi inhabilidad de tocar la bola directamente la topo porque estoy topando porque no soy capaz de controlar la altura de la cabeza del palo entonces yo creo que muchos jugadores ganarían efectividad enseguida así simplemente se sentaran después de la vuelta para analizar un poco en las tendencias dónde va mi bola típicamente qué es lo que hago qué es lo que hago con mi bola lo toco todo directamente controlo la altura del palo noto que se me fuerza un poco en las manos después del momento de impacto todas estas cosas tienen orígenes tienen raíces en el movimiento pero hay que saber a qué juegas qué es lo que es lo que son mis tendencias y después puedes ir a un plan para intentar alejarte un poco de ellas aumentar un poco tu porcentaje de aciertos y tu efectividad entonces eso es lo que lo que quiero volver a resaltar analizado poco el puesto vuestro juego qué es lo que qué es lo que es lo que es lo que estoy tendiendo a hacer cuando fallo y después a partir de ahí ya puedes ir a un plan para mejorar un poco el ese aspecto de hacerte un poquito más efectivo en el juego muy bien iré haciendo una serie de vídeos aquí para atacar cada cada aspecto de la efectividad daros unas unas ideas más concretas si ves que la cara para todas mis bolas para la derecha se me abre o toco atrás no sé cada dos bolas pues toco atrás hola topo no llego abajo y así tendréis pues unas ideas para ayudarlas con con esto muy bien espero que esto ayude es muy importante esto y espero que nos ayude a ser un poco más conscientes de las tendencias en el campo muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí voy a estar de vuelta con vosotros adiós